hola qué tal amigos cómo están les habla luis el gnomo rivers espero este vídeo les haga mucho sentido ya que estamos viendo en la pantalla a este personaje que está inspirando a toda la humanidad y a una nueva generación de personas y de jóvenes que sin duda podrán seguir sus pasos y estarán pensando por qué porque está buscando su empresa spacex llegar a marte lo que ven ahora en pantalla es una simulación de lo que será el lanzamiento en 2022 o a partir del 2022 es lo que se espera ya hemos constatado con éxito que el pasado 30 de mayo del 2020 spacex se convirtió en la primera empresa privada en lanzar comercialmente un cohete con tripulación a la atmósfera terrestre y en este caso fue a la estación estación internacional pero vean ustedes amigos en esta simulación es un lanzamiento de lo que será el cohete más grande construido por la humanidad y que llevará una nave donde podrán albergar a más de 100 personas en esta nave y podrá romper la atmósfera terrestre y llegar sin ningún problema a la estratosfera y más allá aquí podemos ver en una primera etapa como se desprende este cohete que funcionalmente está diseñado para tener un combustible líquido este cohete tiene la capacidad como ya lo hemos visto en otros vídeos y ha sido probado claro que puede regresar al lugar del lanzamiento sin ningún problema vean cómo tiene la capacidad de regresar al punto de de origen y aterrizar ahí mismo pero vean ustedes la capacidad tan potente que tiene para que en tan sólo unos minutos o unas horas después sea cargado con una nueva nave que en este caso puede ser una nave de carga puede ser una nave que lleve sólo provisiones para hacer alcance a la primer nave que lleva a la a muchas personas y en la segunda nave puede haber un acoplamiento con la primera y llevar en este caso en el ejemplo nos están diciendo que lleva combustible y que está reabasteciendo de combustible a la nave principal una vez que ha sido reabastecida pues la nave se va hacia marte con destino final a marte esto está planeado amigos yo considero que para 2027 estaremos ya colonizando marte y lo estaremos haciendo de manera continua con naves espaciales que viajen con tripulación digamos que desea conocer el espacio y que desea explorar más allá de marte incluso a estas naves como ustedes pueden ver en este momento están desplegando unos paneles solares que le permiten tener una autonomía muy grande para llegar a prácticamente cualquier destino en el sistema solar obviamente para llegar a marte y ser eficientes tenemos una ventana de tiempo de cada dos años que es cuando es el punto más cercano que está marte con la tierra aproximadamente cada dos años y el viaje puede durar tres meses vean ustedes como la nave ya que llega a marte no necesita un paracaídas simplemente entra y rompe la capa de la atmósfera la cual es un poquito menos densa que la de la tierra y aterriza sin ningún problema en la superficie marciana esto amigos es una realidad y esto será lo que verán aquellos pues personas que sean privilegiadas y que puedan llegar a marte en estas naves que ya son una realidad y que ya no se canceló digamos el plan el plan sigue el plan continúa aquí vean cómo vemos un inter el interior de la nave principal de pasajeros es una tiene bastante espacio es una forma circular con vistas espectaculares imagínense ustedes sabíamos poder pagar un viaje a marte y ir a visitar ese planeta que alberga sin duda muchísimos secretos y muchísimo de nuestro antepasado según mis teorías que ya les contaré ustedes que piensan que hay en marte en el planeta rojo podría ser que habitamos primero marte y después vinimos a la tierra y ahora estemos regresando regresando a nuestro lugar de origen puede ser amigos vean ustedes como el tripulante dentro de la nave no necesita ningún traje y puede observar claramente a través de esa ventral tan grande puede ver lo que es marte vean el tamaño amigos de la parte principal de la cápsula de esa parte de la nave donde se pueden albergar muchos muchas personas que vivirán dentro de ella qué capacidad tiene esta nave bueno pues puede llegar hasta júpiter podríamos ir a visitar planetas más cercanos como júpiter saturno urano o ir a las lunas de estos planetas ya que muchas de las lunas de los planetas del sistema solar contienen metano y el metano es un combustible que está pensado para utilizarse en esta nave que puede estacionarse en estos destinos y volver a cargar su combustible reabastecerse y generar su propio combustible para continuar por viajes más largos amigos vean ustedes es increíble imagínense los escenarios que podríamos llegar a conocer lo que podríamos ver en la próxima década en esta en medio de esta crisis se abre una posibilidad muy grande para la humanidad obviamente entramos en una nueva etapa aquí podemos ver la nave en la el cohete completo que los dos primeros tanques las dos primeras fases son para almacenamiento del oxígeno y del combustible líquido y en la parte derecha podemos ver que tenemos los compartimentos de habitáculos para habitación de los pasajeros también esa parte de carga donde pueden llevar provisiones para ir colonizando Marte es decir llegar y tener ya algo que con lo que podamos construir y empecemos a generar vida en Marte sustentabilidad y ahora por qué Marte o sea estamos entrando en una nueva guerra fría entre Marte entre perdón entre los chinos y los estadounidenses prácticamente Estados Unidos está ganando esta guerra esta carrera espacial y esto nos entramos en una nueva etapa de carrera espacial y al mismo tiempo una guerra económica y una guerra fría basada en el comercio de productos no 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 es muy digamos coincidente que hayamos entrado en esta etapa en medio de una crisis y de una pandemia mundial donde siempre las crisis nos hacen ver hacia nuevos horizontes amigos este es el horizonte que nos espera en los próximos años ustedes qué piensan qué sucederá ustedes por ejemplo pagarían estarnos hablando de 100 mil dólares para que un pasajero pueda abordar esta nave con 100 mil dólares podría vivir una experiencia única conocer Marte e incluso quizás como ocurrió cuando sucedió cuando se colonizó el continente americano en que miles de viajeros viajaban de Europa a América para colonizar pues tomaban un ticket de un barco y se embarcaban hacia un nuevo continente en este caso estamos hablando de un nuevo planeta donde quizás muchas personas comprarán este ticket compensando que no van a regresar ustedes regresarían amigos vean ustedes abrirían esa escotilla y verían ese paisaje tan impresionante el vasto mundo que nos espera por explorar llegar y procrear vida y generar un nuevo planeta habitable y que sea sustentable para toda la humanidad hay algo ahí de dónde sale todo el dinero para financiar todo esto vamos a pensar un poco no es lógico que esto ya sea un plan muy ambicioso y muy certero con el cual la humanidad va a avanzar en los próximos años y que Estados Unidos lo está logrando amigos los otros países están quedando fuera les dejo este video y espero les haya gustado suscríbanse a mi canal díganme qué piensan y qué les inspira todo esto que está sucediendo en medio de la crisis qué opinan de Elon Musk, de SpaceX, hacia dónde nos lleva cómo ellos están consiguiendo recursos y por qué los están consiguiendo seguramente en los próximos cinco años el 2020 al 2025 vamos a vivir cambios muy importantes en la humanidad ya los estamos viviendo en este colapso económico en este colapso de pandemia pero siempre hay una luz amigos que nos permite ir más allá y que seguramente lograremos subsistir como humanidad y ahí hemos llegado a una nueva frontera amigos es sin duda que estaremos ahí en Marte esta década es increíble pensar que en esta década ahí estaremos suscríbete a mi canal y espero verte muy pronto muchas gracias por estar aquí hasta pronto